Mi querido Lupillo Rivera se retracta de la demanda hacia Maripili Rivera, amigos. Me quemé la entrevista completita de Molusco TV que ahora tuvo con Lupillo Rivera, donde estuvieron hablando de varias situaciones, pero la verdad es que muchas cosas ya han pasado que no me gustaría tocar porque la gente, de repente sí hay mucha gente que sigue aún atacada con el reality. Entonces vamos a dejarlos descansar. Obviamente mi querido Lupillo Rivera sí tomó, sí habló de Romé, de Clovis, de Ariana, de todos en general, habló de toda la situación que vivió con ellos, de por qué se vio como un hombre herido, que sí creyó que en algún punto lo utilizaron. Cabe mencionar que aquí sí dijo, yo de Ariana la verdad es que no creo que ella ha sido como de ella, salir el hecho de lastimarme y hacer esto, pero sí creo que fue utilizada también por medio de Romé y explicó todas estas situaciones de cómo él sintió las cosas. Evidentemente, fíjate que también habló y casi casi yo estoy segura, a menos de que ustedes me digan lo contrario, que habló también del Félix Arroyo, de cuando se burló de la baby, ¿te acuerdas? Por la situación esta. Pero bueno, déjenles cuento lo primero y lo primordial y ahorita seguimos con más chisme de eso, ya fuera de la nota. Resulta que mi querido Molusco, conforme corrió la entrevista, llegó un punto donde le preguntó si la situación con Maripilli iba o no iba. Le dijo, oye, ¿la demanda contra Maripilli va o no va o qué me puedes decir al respecto? Y entonces, mira Chimino, vamos, a ver si nos salen un poquito saltadas las imágenes, sino igual ahorita les cuento el contexto completo de lo que dijo. ¿La demanda de Maripilli va o no va? Le dice Molusco. Dice, pues mira, es que ya muchas cosas pasaron, lo que habló Romé, lo que dijo Ariadna, lo que dijo Maripilli, a mí no me afectó en nada. Mis fans se divirtieron. Bueno, les digo que están un poquito saltadas. Mis fans se divirtieron, mis fans se rieron, mis fans les pusieron apodos. Dice, entonces, a mí no me afectó en lo absoluto. Mis fans inclusive les pusieron apodo a los tres. Dice, entonces, pues, yo no puedo controlar lo que digan mis fans. Ah, no, pues sí, claro. Ok, muy bien. Dice, pero la verdad es que yo voy a continuar con mi vida. Yo voy a darle vuelta a la página ya de lo que pasó o no pasó en la Casa de los Famosos. Dice, yo me voy a quedar con lo que viene después de haber estado en la Casa de los Famosos. Que es tal el caso de un proyecto que me busca en otra televisora, que se llama La Voz México. Eso quiere decir que próximamente podríamos ver a Lupillo Rivera en La Voz México. Y otro reality de aquí mismo de Telemundo, llamado La Casa de los Famosos. Que seguramente era lo que estábamos hablando de La Casa de los Famosos All Stars. Dice, entonces, imagínate, para mí, pues, eso es más ganancia. No, otro reality de Telemundo donde va a ser juez también de algo. Ah, sí, donde dijo juez. Dice, y la insistencia de la casa. O conductor. Ajá. Y ya dijo, y la insistencia de La Casa de los Famosos All Stars. Ajá, tiene razón Michelle Aygres, por acuérdame eso. Ajá, justo así. Y entonces, le dice Molusco, entonces, la demanda contra Maripilli no va. No. Dice, la verdad es que no tiene caso. Yo a Maripilli siempre la voy a respetar, la voy a admirar, por la personalidad que tiene, por la forma de ser de ella como mujer. Pero, pues, no. Dice, no, no voy a hacer nada. Eso ya pasó. Dice, porque, fíjate, si hay tanta búsqueda, si hay tanta insistencia, eso quiere decir que entonces ellos me necesitan. Y se ríe y yo, tiene razón. O sea, realmente tiene razón. Y ahí es donde Molusco le dice, pues, sí, realmente sí. O sea, la personalidad que construiste, el antagónico full que construiste con tu personaje, con tu personalidad dentro de la Casa de los Famosos, es lo que hoy en día te ha dejado que te estén buscando. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí Lupillo Rivera nos deja ver en claro que no habrá demanda en contra de Maripilli. La verdad es que yo dudo también que vaya a proceder en contra de Romeo o de Ariana como tal, porque a lo largo de toda la entrevista estuvo haciendo mención justamente de eso. Yo ya dejé pasar el reality, ya pasó lo que sucedió ahí adentro. Le dijo, eso sí, lo voy a dejar muy claro. Lo que tú viste ahí adentro es Lupillo Rivera tal cual. Bueno o malo, es Lupillo Rivera tal cual. Dice, yo nunca guioné nada. O sea, yo realmente nunca dejé guionar nada. Entonces, así como ustedes me vieron, así yo soy, así me mostré. También les digo y les repito, hablo un poco de la situación con Ariana, con Romé, con Clovis. Evidentemente también hizo muy notoria el respeto y la admiración que tiene hacia la divasa. Creo que es de la única persona con la que no guarda rencor y él al final lo dijo. Si hay alguien con quien yo de plano no tengo, ni le debo, ni me debe, ni nada, y le tengo mucho respeto, es la divasa. Es una persona que es línea, que marca muy bien la línea y me llevo un gran aprendizaje de él y bla, bla, bla. Entonces le dice, entonces, digamos que en el perdón cabe Maripili y cabe Maripili y cabe Ariadne. Y pues bueno, evidentemente Lupillo dice que sí, que él ya pasó la página, que cada quien a lo suyo, que aquí se rompió una taza y cada quien pa' su casa, mijos. Que a partir de ahora pues dejen fluir las cosas, que cada quien va a seguir trabajando en lo suyo, en lo que les llegó después de la casa y que aquí se acabó el cuento. Pero bueno, yo los quiero leer en los comentarios. Si ustedes se quemaron la entrevista completa, qué opinan de todo lo que dijo Lupillo Rivera, de cómo llevó la entrevista a Molusco, que en esta ocasión sí me gustó mucho porque lo dejó como ver las partes buenas, las partes malas y lo que sacó bueno y lo que sacó malo, ¿no? Pero bueno, los de aquí en los comentarios, dejen su bonito like, compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información. Chivino, córtale ya.